saludo una vez más con ustedes trayéndoles imágenes de la primera tormenta 2021 en la ciudad de nueva york con ustedes les habla mister casco acompáñenme esta es la segunda tormenta de nieve de esta temporada de invierno que se inició en el 2020 y esta es la primera del 2021 nos encontramos en manhattan new york llevándoles imágenes en vivo para todos nuestros seguidores de centro sudamérica europa el caribe y de eeuu les habla mister casco un saludo para sonia diroche brandy la amiguita y para stacy que se encuentran disfrutando de esta transmisión en vivo la amiguita y por aquí están en venezolos y en venezolos y las camas de la amiguita sonidos se encuentran altos en una vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para aquellos que nunca han tenido la experiencia De vivir lo que es una tormenta de nieve Les cuento Cuando va a llegar una tormenta de nieve Se pone el clima nublado No hace mucho frío Cuando llega la tormenta de nieve Hace frío Queda nublado Y comienzan a caer los copos de nieve Cuando termina la nieve Un saludo para Josefina López De Torres Para Maribel Tomás Maviel Contreras Continúo Cuando llega la tormenta de nieve La temperatura se pone Totalmente frizada Terrible Llega casi a cero Y comienzan a caer los copos de nieve Hay diferentes tipos de nieves Hay lo que le llaman agua nieve Ya eso no es tormenta Quiere decir Así como ustedes pueden ver Que está cayendo Pero no se acumula En el piso Porque Inmediatamente toca Ese agua Por eso le llaman agua nieve Pero en este caso Tormenta de nieve Se acumula Y eso lo calculan Por pulgadas Es decir 5 pulgadas Desde el piso Hacia arriba Ya es mucho Demasiado Una vez termina La tormenta de nieve Ahí El clima Se pone Prácticamente terrible Se pone Cualquier Líquido Pegado A una ventana Y se congela Las calles Todo esto que ustedes ven aquí Se convierten En hielo Es decir Que todo el que sale En la calle Si no tiene precaución Automáticamente Puedes resbalar Romperse un hueso O Vamos a hacerlo Más popular Romperse la madre La temporada Más Agresiva Con el clima En Nueva York Este enero Abril Ahí es donde Suceden Mayormente Este tipo De eventos Climáticos Y donde La temperatura Logra Bajar A su Mayor Grado Es decir Se pone Terrible Hay que usar guantes Hay que usar Diferente Tipos de pantalones Entre otros Aquí observamos Unos de los Negocios Ambulantes Donde venden Tacos Para todos aquellos Que ven la nieve En todas Esas películas En todos Esos Programas De muñequitos Infantiles Les cuento Que Las cosas No es como La gente Lo ve en la Televisión Ahora Si Se ve muy bonito Pero después Un peligro Total Porque después Ya para cuando Pase la tormenta Hay accidentes En las Diferentes Vías Como lo que Llaman acá Highway Que viene siendo Carretera Autopistas En las calles No se puede cruzar De una calle a otra Porque están El cúmulo de nieve Es imposible Pasarle por arriba Te puede caer Y romper Un hueso De hecho Fíjense Como se ve Ya la calle Como si tuviera Aceite Ya eso es Preparando el terreno Fácil Para que los carros Revalen Les voy a mostrar Este autobús Público Ellos le ponen Cadenas En las ruedas De atrás Que es donde Trae la tracción Ahí lo ven Eso evita Que cuando acelere El autobús Resbale Y empiece A perder El control Son cadenas Especiales Para Las ruedas Saludos Saludos para Mike Zelaya Lorena Hernández Nelly Patricia Patrias Santas Esto es Nelly Esto es En Manhattan Manhattan En el área De Manhattan Y la 161 Saludos para Ingrid Taveras También Que se encuentra Disfrutando De esta Transmisión En vivo Fíjense Cómo Cómo camina La gente Con precaución Porque fácilmente Uno se puede caer Y ahí Y hasta ahí llegó Entonces No es Cómo lo pintan Cómo se ve En las películas En los muñequitos De Disney World No La realidad Es otra La nieve Es peligrosa Miren Ya se cayó Uno Míralo ahí Ahí está Ven Lo que le digo Míralo Cómo se detiene Este se cayó De este Lo que hacen Delivery Míralo ahí Ven Lo que le estoy diciendo Es un peligro No es Como lo pintan Que muy lindo Que lindo La nieve No, no, no Es un peligro Míralo Ya se cayó Tuvo que pararse De nuevo Y seguir rodando Imagínense Las personas De la tercera edad Son los mayores Si se caen No hay nada Que buscar Aquí les muestro Las cadenas Que le ponen A las ruedas Míralo ahí Un saludo Para Lili Ramírez Fior Vásquez Y Duarni Perera Ahí la tienen Fíjense Cómo arranca Y no se resbala Ni pierde el control Al tío De nada De nada De nada Lili Bienvenida A María Jiménez Y no se resbala Y no se resbala Y no se resbala ¿Todo bien? María Jiménez, ya tú sabes aquí Llevándole a ustedes las imágenes De lo que es Una tormenta de nieve en la ciudad De Nueva York Estas camitas Que ustedes ven acá Salieron de Londres Como le dicen acá, son lavanderías Con máquinas automáticas Donde ellas Llevan su ropa, entran su dinero Y lavan su ropa Aquí les muestro la estación del tren El metro en algunos países Fíjense cómo hay que movilizarse aquí Como si estuvieran Piernas postizas Si estuvieran prótesis Para no caerse Ustedes observan la entrada aquí Del tren Vamos a entrar Para que ustedes puedan ver Ustedes dirán Pero aquí no hay nieve Claro Es que los empleados De la estación del tren Ponen al piso Todo eso que ustedes ven Esas bolitas blancas Son sal Le llaman sal Ahí las pueden ver Esto Hace que cuando la nieve caiga Y hace contacto Con ese producto químico Se derrite Y se convierte en agua Como ustedes pueden ver acá Saludos para Mercedes Bello Ahora verán la diferencia De las áreas Donde no echaron sal Cómo Se ve Automáticamente Congelada Míralo Ahí está Un saludo para Brandy La hormiguita También Que se encuentra En República Dominicana ¿Dónde está Broadway? ¿Sabes dónde está Broadway? ¿Dónde está Broadway? Míralo Next Avenue Ah, me hicieron una pregunta aquí Perdón ¿Dónde queda Broadway? Parece ser que es nueva Por esta área y como todas las transmisiones aquí les muestro las torres de wifi gratis en la ciudad en la calle teléfono gratis para hacer llamadas demuestra todo prácticamente es una tableta donde te informa todo de forma gratuita un saludo para octavio curiel con sólo tocarla ahí mismo se activa y dice bienvenido su sección será iniciada y puede darle español o inglés el idioma que sea y ya por ahí puede seleccionar el servicio que quiere hacer llamada pero el tiempo encontrar un camino etcétera todo esto gratis inclusive cargar su celular ahí está puede hacer llamada ahí está transporte público encuentro de recursos accesibilidad puede ser gratis etcétera esto a una tableta gratis que la suministra la ciudad de manhattan nueva york ah claro brandy esa es mi amiguita aquí podemos ver las bolsas de basura el sistema de recogida de basura aquí en la ciudad de nueva york funciona de noche es decir que cuando ya todo el mundo está acostado entonces ellos salen a recoger la basura y los negocios tienen que ponerla frente a su local para que puedan recoger la ahí está aquí vemos un negocio de cambiar de cheque envío de dinero que funciona 24 horas la parada de los autobuses hay un detalle muy importante con las estaciones de los autobuses un saludo para ingresos y es que en cada parada de los autobuses hay una leyenda donde indica donde se va a parar donde comienza el servicio del bus y donde termina y todas las paradas a vida y por aparte de eso tiene un servicio de mensajería de texto donde indica y marcando el número que le indica y el código le dice por dónde viene el autobús y en qué tiempo llega cuánta parada hay antes de que llegue donde usted y eso ayuda al usuario a programarse y saber si le queda el tiempo que le conviene y eso es que le queda un parada de las estaciones de las estaciones de la estaciones de las estaciones todo aquel que sueña con vivir esta experiencia los invito a que venga y se prepare con un galón de café bien caliente observan esta luz esa luz blanca indica que las personas que vienen en esta dirección están habilitadas para cruzar y los vehículos para parar al frente podemos observar aquella luz roja significa que no puede cruzar como notaron los vehículos arrancaron es decir que en este país usted se compone o se lo lleva el hombre de los cachos rojos porque si no se cruzó y le dio un carro cuando chequeen las cámaras y usted quiera demandar se va a quedar decricajado y sin cobrar simple la luz está para nosotros ahora cruzamos todo el mundo se detiene incluyendo el bus de transporte público así que disfruten ustedes en sus países del calorcito rico y sabroso que todavía les queda hasta que el cambio climático se lo permita ok ahora lo voy a mostrar aquí está la información que le había dicho previamente sobre localizar los autobuses ahí tienen la información usted envía un mensaje de texto ahí está a 51 11 23 con el código 40 48 5 3 y le van a enviar un mensaje de texto instantáneo ahí mismo indicándole por dónde viene el autobús que usted está esperando en esta parada esta otra entrada del tren donde da informaciones con respecto al sistema de transporte ahí está usa los puntos de ayuda hable de un empleado de la mta que es el sistema de transporte etcétera 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 también tienen el sistema de whatsapp para usted cualquier inquietud pueda buscar informaciones directamente directamente es decir que no hay excusa para perderse para decir no sé para no saber qué hacer toda una documentación completa bien hasta aquí hasta aquí le traje este hermoso paisaje de la segunda tormenta de nieve en la ciudad de nueva york les hablo mister caso hasta la próxima si es Gracias. Gracias. Interrumpir esta transmisión. Saludo para Elvin Badía. En el cacique. El hombre duro de las luces. Hasta la próxima.